Bueno Roberto, no queda más que felicitarte, estamos acá en esta presentación del Bar Laiqueña, hemos visto en las redes sociales el impacto que ha tenido Monteluna en Panamá, muy buena excursión se puede decir. Sí Marquito, realmente una bonita experiencia, muy significativa, realmente el mercado panameño está mucho para expandir el pisco, tuvimos la suerte de que el presidente nos visitó ahí en el stand y bebió el pisco Monteluna, del cual se quedó muy complacido, muy agradecido por el sabor, la contundencia del pisco peruano, y en este caso pisco Monteluna, por lo cual estamos trabajando arduamente por mantener una buena calidad del pisco y ofrecer el pisco y dar a conocer sobre todo a los peruanos y al mundo entero. Bueno, pues excelente la presentación, sobre todo pues en una exposición de Spocomer, ¿no?, en Panamá, que es muy conocida a nivel mundial. Exactamente. Hola, hola, hola. Ahí está justo la cita que hemos probado, el acholau ese, ¿qué te ha parecido? Está buenazo, de tres cepas, tenía Italia, tenía Quebranta y tenía el Torotel, ¿no? Muy bueno, de verdad. Un nivel mucho verde, un pico primo. Bueno, bueno, de verdad bueno, de verdad, más bajado de la luna al monte. Te has enterado por ahí después que ya llegaba a Panamá, ya tenía muy buena acogida, ¿no? No, sí, 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 le he dicho que sí, tal vez, sí, 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 así como se exportan otras cosas a Panamá, el pisco también tiene que llegar, pues, ¿no? Exactamente. Bueno, pues este, con este Spocomer 2018 en Panamá, ¿no? Entonces, este, no queda más que felicitar, pues, esta campaña que están realizando con Milagro. Sí, bueno, agradecer, es un trabajo duro, pero con la vida de Milagro, pues, avanzando muy, muy fuerte, a paso firme, sobre todo, insisto en el tema de la calidad. La calidad, la calidad tiene que ser invariable y, sobre todo, para que el peruano quiera al pisco, pero para quererlo tiene que conocerlo. Y en eso estamos, en dar a conocer el pisco al Perú y al mundo. Para que una vez que lo conozcan, lo quieran, porque el pisco es de suma calidad. Gracias, salud. ¡Gracias!